Música Una vez que mi venganza tome forma, sabrás de que estoy hecho y llorarás Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás No vas a levantar ni la mirada, ni adiós de la tortura y maldición En el pueblo te dirán abandonada, y de mi dirán que no tengo corazón Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató Ya no te pertenezco y ese es tu castigo No despertar ni una noche más conmigo Lo hecho, hecho está, de nada me arrepiento Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento Sufre como yo sufrí, sufre Llora como yo lloré, llora Llora, 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 llora Llora, llora, llora Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató Ya no te pertenezco y ese es tu castigo No despertar ni una noche más conmigo Lo hecho, hecho está, de nada me arrepiento Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento Ya no te pertenezco y ese es tu castigo No despertar ni una noche más conmigo Lo hecho, hecho está, de nada me arrepiento Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento Sufre como yo sufrí, sufre Llora como yo lloré, llora Sufre como yo sufrí, sufre Llora como yo lloré, llora Llora, llora, llora Llora, llora Gracias por ver el video